Nosotros trabajamos desde la concepción de la extensión crítica, así la denominamos, que tiene que ver con la construcción de diálogos de saberes con actores comunitarios, con la sociedad, de la cual también forma parte la universidad. Esa es la idea central, poder ver la formación de los estudiantes de una visión más integradora y crítica. Esa es una propuesta que está como telón de fondo de todas las actividades que vamos a hacer esta semana. Y por otro lado, ver la posibilidad de que la universidad contribuya a resolver algunas situaciones en las cuales a través del compromiso social de la universidad, el constructo de conocimientos que la universidad tiene, puestas en diálogo con los conocimientos populares puedan generar alternativas. O sea que ahí hay como una doble cuestión, que es por un lado que estos procesos de extensión formen integralmente a los estudiantes, los saquen de una formación solo aúlica a una formación más integral, en donde el aula es importante, pero en donde el aula la complementamos con el trabajo de campo, con el trabajo en territorio, y eso es trabajo con organizaciones, con movimientos sociales, con organizaciones vecinales, tanto a nivel urbano como rural, y por otro lado, como decía, ver cuál es el aporte de la universidad a problemáticas de la sociedad. Eso implicaría, al mismo tiempo, que la universidad no investigue solamente cuestiones que son salidas del ámbito universitario, sino que realmente investigue objetos de estudio que estén presentes en los territorios en donde la universidad está. Nos mencionaba recién la importancia de la construcción del diálogo de saberes. ¿A través de qué estrategias o herramientas se puede fortalecer esto? Algo nos mencionaba ya, pero ¿de qué manera se puede contribuir a fortalecer? Claramente a través de la conformación de equipos ampliados. Nosotros lo que decimos es que la universidad no va a hacer los diagnósticos, no va a proponer las alternativas, sino que hay que generar, nosotros tenemos un nombre para eso, que es ese espacio que se llama Grupos Motores, en donde los equipos universitarios interdisciplinarios, juntos con representantes de las comunidades, de las organizaciones, ahí generan un espacio de coproducción de conocimiento. Eso tiene una metodología particular, tiene técnicas y métodos que son parte de esa metodología, eso lo vamos a ver esta semana. O sea que el acercamiento a la construcción del diálogo de saberes implica en primer momento sustituir la idea de que el vecino, el cooperativista, el movimiento social, la organización, es un objeto de investigación o un objeto de trabajo para pensarlo como un sujeto con el cual construyo conocimiento.